Quizá puedes pensar que he exagerado un poco al hablarte de un servidor por 4€ sin tenerlo en casa, pero como verás a continuación no estoy exagerando en lo más mínimo. Al final, las opciones a tener un servidor como puede ser una Raspberry Pi en tu casa frente a tener un NAS o un VPS son realmente considerables. Hoy por hoy un VPS de las características de una Raspberry te puede costar unos 5 o 6€ al mes, dependiendo de con quién lo contrates y las posibilidades, y un NAS puede ser de 200, 300 o 400 o todo lo que te quieras gastar. Mientras que una Raspberry inicialmente te puede gastar todo lo necesario, es decir, el convertidor, la caja, los ventiladores si la quieres tener ventilada, en fin, todos los chismes y toda la parafernalia que rodean a la Raspberry que ya comenté en uno de los artículos de un tutorial que escribí sobre Raspberry. Pero vaya, todo eso a lo mejor son entre 60 y 70€. Mientras que como te digo, pues un VPS vienen a ser unos 5€ para tener unas características similares a las de una Raspberry. ¿Qué es lo que sucede? Que esto con la Raspberry la tienes amortizada el primer año. Y luego a partir del primer año, pues simplemente vas a pagar lo que pagues de luz. ¿Y qué te va a consumir una Raspberry a lo largo del año? Pues una Raspberry a lo largo del año te puede consumir unos 30W hora, que esto vienen a ser unos 3 o 4€. Esto sin contar la parte fija y en fin, tampoco se trata de meterte en camisas de once varas, simplemente pues es una, para que te hagas una pequeña idea del coste que puede ser. Claro, 3 o 4€ al año es efectivamente un servidor por 4€ y en casa. Pero claro, ahora te plantearás, bueno, bien, ¿y qué hago yo con este servidor? Porque evidentemente si yo tengo un VPS, pues siempre puedo acceder desde el exterior, desde cualquier sitio a mi VPS y por ejemplo, allí instalar un servidor de páginas web. Eso por ponerte un ejemplo. Pero igual que te pongo eso, te puedo decir cualquier otra cosa que te puedas imaginar. Pues desde un bot para Telegram o para Slack o, en fin, un tablero de CanBoard o cualquier otra cosa que quieras hacer. Entonces, ¿para qué quieres tu servidor aunque sea tan económico? Bueno, pues en el podcast de hoy te voy a comentar precisamente eso. ¿Cómo puedes acceder desde el exterior a tu Raspberry, pero además de una forma segura y sin ningún tipo de complicación? Soy Lorenzo y esto es Atareado.es versión podcast. Este es el vigésimo cuarto episodio del podcast. Un podcast sobre Geneulinus, Android y software libre. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio, montar un servidor de páginas web en una VPS o en una Raspberry, como te voy a contar hoy, hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que puedas hacer con Geneulinus seguro que la encontrarás aquí. En este podcast, como te he indicado un poquito en la introducción, te indico cómo conectarte a tu Raspberry desde el exterior, pero además te indico cómo lo puedes hacer de forma segura. En fin, que vamos al queso. Si eres lector o seguidor habitual, ya te habrás dado cuenta de que esto no es más que una recopilación de los últimos artículos que he ido publicando en el blog. Al final, trata de contarte de una manera lo más sencilla posible cómo puedes tener tu Raspberry y cómo puede tu Raspberry convertirse en tu servidor para que lo puedas utilizar para todo aquello que necesites. Lo primero que te recomiendo es que hagas lo posible para que tu Raspberry funcione desde un USB en vez de desde la microSD. Lo he estado probando y efectivamente la diferencia es sustancial. Ya me lo comentó Ángel de Yugi, pero bueno, al final, hasta que tú no lo pruebas, no te das cuenta de ello. Inicialmente era un poco reacio a cambiarlo, a cambiarlo a USB, pues por aquella manía de no tocar las cosas conforme vienen, pero efectivamente es una tontería. La forma de cambiarlo es muy fácil y luego tienes la ventaja de que cambiar la microSD con una nueva distribución y poner otra microSD realmente es incómodo, mientras que cambiar un USB y volverlo a poner o incluso quemar una imagen en un USB es realmente sencillo. Así que te recomiendo que sigas el pequeño tutorial que hice sobre cómo podías funcionar con tu Raspberry desde un USB, que se titulaba volando con la Raspberry, y verás que el potencial, la sencillez y la facilidad que tienes merecen mucho la pena. Yo la verdad es que desde entonces la cantidad de distribuciones que he ido probando ha aumentado considerablemente, simplemente porque me resulta muy cómodo cambiar de una a otra. Una vez ya tenemos nuestra Raspberry funcionando desde USB y nos aseguramos de que aquello vuela, vamos a lo siguiente, que es conseguir que la Raspberry hacerla funcionar directamente desde SSH y vía Wi-Fi. Seguro que dirás, bueno, pero esto ya lo hago. Ya, pero se trata de que desde la primera vez que inician la Raspberry ya funcione con vía SSH y vía Wi-Fi. Yo hasta ahora siempre había tenido que conectar a la Raspberry mediante un RJ45 más un teclado o más una pantalla para poder realizar la configuración. Sin embargo, no es necesario hacer nada de todo esto. Es mucho más sencillo de lo que nos planteamos. Simplemente lo que tienes que hacer es seguir unos sencillos pasos que te permitirán, primero, poder conectarte directamente vía SSH a la Raspberry desde el principio y el segundo es poderlo hacer vía Wi-Fi. Puedes optar por olvidar la parte de vía Wi-Fi y conectar un cable RJ45 directamente y ya te conectas vía SSH. Pero bueno, yo te recomiendo que sigas los dos pasos, es decir, que conectes vía SSH y que lo hagas vía Wi-Fi. El primero de los pasos para acceder vía SSH y Wi-Fi a tu Raspberry es que una vez has quemado la imagen con Raspbian y supongo que funcionará con cualquier otra distribución, lo único que tienes que hacer es conectar de nuevo el USB o el microSD, depende de cómo lo quieras iniciar tu Raspberry, a tu ordenador. Desde allí montas las dos particiones, una partición que se llama boot y otra partición que se llama root.fss y accedes a ellas. En la partición boot lo único que tienes que hacer es crear un archivo que se llame SSH pero sin ningún contenido. Esto es realmente sencillo, vaya. Simplemente con eso, a partir de ahí, cuando conectes tu USB o tu microSD a la Raspberry y la inicies, ya podrás conectarte directamente vía SSH. La segunda de las configuraciones, que es la configuración para acceder vía Wi-Fi, es un poquito más complicada pero no mucho más allá. Entras dentro de la otra partición, de la partición root.fss, vas al directorio de tc vpa-supplicant y ahí tienes que editar el archivo que hay en su interior, que se llama vpasupplicant.conf y tienes que seguir unos sencillos pasos que te indico en el post o en el artículo que he comentado y que está en las notas del programa. Tan sencillo como esto. Una vez hecho estos dos pasos, tan sencillos y simples, lo único que tienes que hacer es conectar tu microSD o tu USB a la Raspberry, iniciar la Raspberry y transcurridos unos segundos o medio minuto, no sé, el tiempo que tarde la Raspberry en ponerse en marcha, ya puedes acceder directamente. Sencillo, pero increíblemente sencillo. Te preguntarás, bueno, ¿y con qué usuario accedo? Pues muy sencillo, con pi y contraseña Raspberry. Ya está. A partir de ahí ya lo tienes todo hecho. Ni tienes que conectar la pantalla, ni tienes que conectar el teclado, ni tienes que conectar un cable RJ45. Sencillo, práctico y útil. Yo te puedo asegurar que desde que lo he hecho, ya te lo he comentado antes. La verdad es que ya he probado varias distribuciones y es que es súper cómodo, súper cómodo. El siguiente de los pasos es poder conectarte desde el exterior a tu servidor por 4 euros. Para esto tienes que hacer dos cosas. La primera de las cosas es que redirigir el tráfico desde tu router hasta la Raspberry. Esto que parece muy complicado no tiene ninguna ciencia. En el artículo que he titulado Raspberry teniendo IP dinámica puedes encontrar los sencillos pasos para hacerlo en tu router. Pero vamos, simplemente es lo que te comento. Es dirigir que cuando llega una llamada a tu router al puerto 443 o al puerto 80 vayan directamente al rango donde está tu Raspberry que tiene que tener una IP fija y al puerto 443 de la Raspberry y al puerto 80 de la Raspberry. Vale, con esto ya tenemos redirigido todas las llamadas desde el router hasta tu Raspberry. Pero, ¿y cómo llegas a tu router? Claro, normalmente todos los servidores o los proveedores de internet actualmente en España y supongo que pasará en gran parte de Latinoamérica lo que hacen es servir una IP dinámica. ¿Qué es esto de la IP dinámica? Bueno, pues simplemente que la IP de tu casa pues va variando o la IP de tu conexión en el trabajo donde sea, va variando con el tiempo. Es decir, a lo mejor tienes la misma IP una semana o dos semanas o dos o tres días, eso dependerá de tu proveedor. ¿Qué ventaja tiene esto? Pues evidentemente la privacidad. Y es que realmente lo que va a pasar es que es más difícil que te puedan trackear. Es más difícil teóricamente porque yo estoy convencido que hoy por hoy todos los proveedores que quieren registrar nuestra actividad la registran sin ningún problema. Bueno, después de hablar un poco de privacidad que no viene al caso ni mucho menos lo que quería comentarte es cómo resolver el problema de la IP dinámica. Bueno, esto lo comento en un artículo que es cómo puedes acceder a tu Raspberry teniendo IP dinámica y cuyo acceso está en las notas del programa. Es realmente sencillo. Simplemente tienes que contratar un proveedor como puede ser DACDNS y allí configurarlo para que accediendo a una dirección que puede ser el nombre de tu o el nombre que le quieras dar seguido por DACDNS.org te dirige a tu IP. ¿Qué es lo que pasa? Que tu IP es dinámica. Lo único que tienes que hacer es instalar un sencillo script que se conecta periódicamente a los servidores de DACDNS y les dice dónde tienes o cuál es tu IP. De manera que cualquiera que vaya a conectarse a la dirección esa que hemos comentado que puede ser tu casa.dacdns.org te dirige a la IP. Si la IP ha cambiado como tú tienes tu script la dirigirá y siempre estará actualizada. ¿Cuánto cuesta DACDNS? Pues no cuesta nada. Es un servicio completamente gratuito. Con lo cual, vamos, no tener un servicio como este es realmente un pecado. Ya te digo que es realmente sencillo de configurar y no te tienes que calentar para nada la cabeza. Es muy fácil. Simplemente tienes que añadir el script que te indican al Chrome y además en DACDNS te ponen las instrucciones de una manera muy sencilla para que lo hagas. Independientemente de eso, como te digo, en el artículo que acompaña al podcast puedes encontrar en las notas del programa el artículo desarrollado de cómo lo hago yo para que tú lo puedas seguir sin ningún tipo de problemas. Bueno, pues hasta ahora ya lo tenemos bastante fácil porque lo único que... o sea, lo que hemos hecho ha sido utilizar nuestra Raspberry primero desde USB para tenerlo todo muy sencillito y que funcione de una manera fluida. El siguiente paso que hemos hecho ha sido el tema de configurar la Raspberry para poder acceder vía SSH, vía Wi-Fi sin tener que utilizar teclado y pantalla. Realmente esto podíamos haberlo obviado porque no es necesario hacerlo pero sin embargo me ha parecido muy interesante comentarlo porque realmente es súper cómodo hacerlo. Ya te digo que yo he instalado ya varias distribuciones solamente por la comodidad que representa. El siguiente paso que hemos hecho ha sido acceder a Raspberry desde el exterior esto es realmente sencillo siguiendo los pasos simplemente te recuerdo que tienes que redirigir los puertos desde el exterior y luego configurar una IP dinámica siguiendo o utilizando un proveedor de servicios como puede ser DuckDNS. Pero sin embargo ahora lo que tendríamos es que la comunicación no la tendríamos cifrada. Es decir, vamos a comunicarnos con nuestra Raspberry estemos donde estemos pero cualquiera puede esnifar el contenido que estamos enviando desde enviando hasta la Raspberry lo cual puede ser realmente peligroso sobre todo si estamos transmitiendo hasta contraseñas en código en texto plano. Vamos algo que no debemos de hacer bajo ningún concepto. La solución cifrar las comunicaciones con tu Raspberry así de esta manera nuestro servidor por cuatro euros podremos acceder desde cualquier sitio y además con comunicaciones protegidas. Evidentemente siempre podemos para cifrar las comunicaciones utilizar un certificado auto firmado. El certificado auto firmado nos podemos garantizar o nos podemos asegurar de que es seguro puesto que lo hemos hecho nosotros. Sin embargo si vas a acceder con otro servicio a esa página seguro que te aparecerá el dichoso carterito de que la conexión no es segura porque el certificado está auto firmado. ¿Cómo resolvemos este problemilla? Pues sencillamente este problema ya lo resolvemos Lessencrypt. Lessencrypt es una autoridad de certificación que lo que ha hecho ha sido automatizar todo el proceso para que de una manera muy sencilla podamos tener nuestras comunicaciones cifradas. ¿Y por qué es gratuito? Bueno todo surgió por el hecho de darle mayor privacidad a la red o mayor seguridad a la red. Hasta ahora todo esto se conseguía mediante un certificado de pago y claro evidentemente no todos tienen la posibilidad de poder acceder a estos servicios porque al final tener el coste del hosting el coste del dominio más el coste del certificado pues es el dinero. Si te puedes ahorrar uno pues te lo ahorras. Sin embargo como bien sabes Google en estos años ha estado persiguiendo todo esto para conseguir una internet más segura y para conseguir una internet más segura es inevitable pasar por esto del cifrado. Instalar LessonCript en tu ordenador es realmente sencillo bueno en tu ordenador no en tu Raspberry en el ordenador si tienes Ubuntu es súper sencillo porque simplemente tienes que añadir un repositorio PPA y lo tienes hecho. Sin embargo en la Raspberry y utilizando Raspberry no lo puedes hacer así sin embargo no tiene tampoco grandes complejidades instalarlo sigues simplemente el tutorial que escribí hace unos días para hacerlo y verás que en 4 o 5 sencillos pasos lo tendrás. ¿Qué problema tiene el certificado del LessonCript a la hora de utilizarlo? Bueno pues que solamente tiene una duración de 90 días es decir que cada 90 días tienes que renovarlo. ¿Esto es un problema? Bueno realmente tampoco es ningún problema porque simplemente lo que tienes que hacer es que eso pues que unos pocos días antes renovarlo. Sí que es una operación tediosa y si no te das cuenta pues se te puede caducar y te encuentras con que la comunicación no estará cifrada para resolverlo tan sencillo como añadir un proceso en el Chrome que cada día dos veces al día intente renovar el certificado. Esto de los dos días no es que me haya inventado yo simplemente es una recomendación que pone los propios la propia autoridad certificadora del LessonCript o sea que más fácil te lo pueden hacer así que como ves en unos pocos y sencillos pasos puedes acceder perfectamente a tu Raspberry desde el exterior y al final como te he dicho por cuatro euros al año vas a tener un servidor instalado en casa y funcionando perfectamente para instalar cualquier tipo de servicio que como te digo puedes tener tu propia página web ahí alojada ¿qué problema tienes con una página web alojada en tu sitio? bueno pues lo de siempre que la tienes que mantener o cualquier otro servicio que tengas alojado en tu sitio en tu Raspberry las tienes que mantener la comunicación no va a ser tan fluida como si la tuvieras en un VPS y en fin todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes la ventaja clara es que lo tienes en tu casa y que si en un momento determinado alguien entra a tu Raspberry para hacer vete a saber qué perrería porque consigue acceder simplemente tienes que desenchufarla y problema terminado en fin espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast he intentado contarte de una manera bastante resumida sencilla los artículos que hay publicados en la página todas las notas y todos los enlaces están en la tareao.es en las notas del podcast con lo cual no tienes ningún problema para encontrarlo acuérdate de seguirme en Twitter si quieres participar en el sorteo de alguno de los llaveros o camisetas que comenté en el capítulo anterior y es que como dije cuando lleguemos a los 5000 voy a hacer ese sorteo ya he dicho que es una cosa que no sé me hace ilusión por aquello del número 5000 pero vamos no creo que me vaya a dar en Twitter ningún premio por ello te recuerdo que puedes encontrarme en atareao.es así que pasate por allí y dame tu opinión sobre el podcast tus impresiones que si quieres que publique algún tipo de artículo más en el blog o si quieres que redirija la temática de los artículos si quieres que hable de algo en particular o si quieres que hable de algo en particular en el podcast o en fin cualquier cosa ya sabes que estoy abierto a cualquier sugerencia pero sobre todo me interesa que me des tus opiniones porque al final es una manera de redirigirme y de saber qué es lo que tú quieres oír y esto no va a venir bien a ti porque oirás lo que quieres oír y a mí porque te contaré también algo que tú vas a querer oír con lo cual conseguiremos ganar los dos de es un win-win que dicen por supuesto aplicaciones vaya cualquier cosa en fin ya sabes a lo que me refiero recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Geneulinus mejor que mejor me quedo aquí un ratito escribiendo un par de artículos para la semana que viene que llevo un retraso que no es normal venga nos oímos el próximo lunes un saludo un saludo